Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ubaldo Reyes y soy el coordinador de la licenciatura en Administración de Mercadotecnia de CETIS Universidad Tijuana. El día de hoy te voy a platicar un poco sobre el marketing de influencer, su importancia y de qué trata. Hay que entender que la palabra influencer sí es un poco novedosa, sin embargo, los líderes de opinión han estado desde que el medio de comunicación ha permitido viralizar información y pensamientos de otras personas. En la antigüedad, por ejemplo, periodistas, columnistas, comentaristas han potencializado sus líneas de pensamiento para que otras personas puedan estar de acuerdo o no ante esa información. Desde ahí empieza la parte de ser influyente. Ahora con los medios digitales hemos aprendido a viralizar la información a través de redes sociales. Pueden ser expertas en diferentes temas o generar contenidos diversos que generan una identificación con el público objetivo o con el mercado y así influyen en la toma de decisiones y consumo de la población, ¿no? Del público objetivo. Entonces, aquí hay que diferenciar. Primero, tenemos el concepto de influencer y tenemos el concepto de líderes de opinión, que eso ha existido desde siempre. Y el objetivo es estar en la mente del consumidor, permanecer en la mente del consumidor. Podemos tener un influencer comediante, podemos tener uno de entretenimiento, podemos generar influencers académicos, podemos tener también quienes generan contenido deportivo o político. Aquí la idea es ubicar quién es el influencer y qué tipo de contenido genera. Para que entonces, como marcas, podamos generar el contenido adecuado o podamos generar un vínculo adecuado con el influencer. Pueden influir en la toma de decisiones del público consumidor. Por eso es importante que las marcas, ya sean grandes o pequeñas o pequeñas, puedan considerar este tipo de estrategias para sus campañas. Sin embargo, hay que saber cómo hacerlo. El primer punto es identificar, ¿tengo presupuesto o no lo tengo? El influencer en Mercadotecnia se convierte en un medio de comunicación en el que a través de ellos lanzamos un mensaje. Entonces, hay que determinar, ¿tengo el presupuesto suficiente como marca para obtener una mención de estos influencers en sus plataformas sociales? A través de un pago, si es así, estamos orillándonos o estamos encaminando la estrategia a un marketing de influencer enfocado a la publicidad, porque estoy pagando por este servicio. Ahora, no tengo un presupuesto, sin embargo, tengo un producto y yo creo que mi producto es muy bueno. Yo creo que mi producto satisface las necesidades, cumple las expectativas o supera las expectativas. Puedo tener el término medios ganados, que este se genera o es todo el contenido que un medio de comunicación, en este caso el influencer, puede generar a través de la experiencia que obtuvo con una marca o con un producto o con un servicio. Aquí el riesgo es que si no le gusta el producto, no tenemos el control sobre lo que va a decir el influencer y también puede que diga los puntos negativos de mi producto si no le gustó o si no le pareció. Y lo importante es ubicar quién es el público objetivo que yo quiero alcanzar y gracias a ese público objetivo saber dónde está y de ahí identificar cuáles son los influencers que me van a apoyar a llegar a este público objetivo. El número tres es identificar la estrategia del contenido, es decir, qué es lo que se puede y no se puede hacer con tu marca, cómo se menciona, si voy a mandar una muestra, si voy a mandar un packaging bonito, si voy a generar el unboxing, si voy a hacer giveaways, si voy a generar toda una experiencia para que el influencer se sienta atendido por la marca y lo refleje a través de sus plataformas digitales. Necesitamos ubicar qué es lo que queremos hacer, en cuánto tiempo se quiere lograr y hacia dónde quiero tirar el objetivo. Si quiero promover la marca, si quiero promover un producto en específico, si quiero promover una situación, un evento, una promoción, principalmente hay que tener puntos o parámetros o métricas que nos permitan saber si después de una estrategia o de una publicación o de un convenio con algún influencer pagado o no pagado, genera alguna diferencia en el aumento de mis seguidores, en el aumento del engagement. Entonces, estas métricas, estos números, nos van a ayudar a identificar si nuestra estrategia está funcionando o no. El consejo para evitar esto es personalizar la estrategia de acuerdo al influencer y si tú tienes cinco influencers en tu lista para cierta campaña, entonces habrá que hacer cinco estrategias de contenido y trabajar con cada uno de forma diferente para que se vea natural, orgánico, limpio, con buenos contenidos y sobre todo que vincule tu marca realmente con el influencer. Déjanos en los comentarios qué es lo que opinas o si tienes alguna duda o pregunta y con gusto podemos apoyarlo.